Que todos y todas, independientemente de la isla que residan, recibamos una atención de calidad. Esto implica aumentar los recursos económicos en sanidad y la ratio de profesionales especializados. La necesidad urgente de contar con una ley, con una ley integral que aborde estos problemas de salud mental para que la mejora en los derechos fundamentales de nuestros enfermos de salud mental sea una evolución real y sostenida. Gracias por ver el video.